Tu nuevo compañero de aventuras, lleva tu bebida de preferencia contigo a todos lados con el nuevo termo de acero inoxidable. Por su resistente cuerpo y su duradera pintura electrostática, mantén tu botella en perfecto estado a través de los años a pesar del uso diario, acero elegante y resistente. La botella de agua está fabricada con fuerte acero inoxidable 304 resistente a la corrosión y el polvo, así como dos capas de silicón hermético completamente libre de pa. La combinación ideal para una botella duradera, portátil y ultra elegante, Tapa hermética. La tapa del termo para café está fabricada con plástico grueso y resistente. Reforzado un anillo y una tapa interior de silicón libre de pa que convertirá en tu termo en el mejor aliado de tus días por su completa y segura hermeticidad. Además recibe como regalo un popote que será ideal para evitar accidentes y salpicaduras. Mantén la temperatura de tu bebida hasta por 24 horas, por su doble aislamiento térmico y sus gruesas paredes. El termo para agua conservará la temperatura de tus bebidas hasta por 24 horas. Mantén tus bebidas calientes cálidas. Y tus bebidas frías frescas por días enteros. Antisalpicaduras. El diseño de la tapa incluye un conveniente orificio que facilita beber directo del termo o con el popote. Libera el aire caliente para evitar que la presión del vapor empuje la tapa hacia arriba y mantiene la temperatura de tu bebida mientras evita que ésta se derrame.